de nada sirve lamentarse del mundo de nada sirve tratar de cambiarlo no se puede cambiar porque no es más que un efecto pero lo que sí puedo es cambiar mis pensamientos acerca de él al cambiar la causa el efecto cambiará automáticamente todo está en mi mente la paz mental es una cuestión interna gracias, gracias, gracias la realidad de lo que soy, espíritu se encuentra en mi experiencia y en mis sentimientos no en mis pensamientos gracias, gracias, gracias la realidad, la creación está en mis sentimientos gracias, gracias, gracias soy el creador de cada aspecto de mi vida gracias, gracias gracias, gracias todo es mi propia elección siente siente esto que estoy experimentando está allí porque yo lo he pedido gracias, gracias, gracias gracias toda gratitud solo va hacia mí mismo gracias, gracias gracias, gracias no hay nada que me pueda suceder sin que yo lo haya elegido gracias gracias, gracias 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 extenderé mi gratitud a lo que percibo como mi mundo gracias, gracias 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 si siento miedo lo he elegido yo yo siento yo siento siento respira profundo y di yo siento elijo de nuevo elijo amar quiero quiero recordar que Dios me ama siento 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 el amor de Dios dentro de mí gracias 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 la realidad está más allá de mis pensamientos mis sentimientos mis sentimientos están mucho más cerca de lo que es la realidad gracias 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 no puedes dejar de ser lo que eres tú eres aquí y ahora en este instante el perfecto hijo de Dios eres absolutamente amado padre manténme consciente de tu amor por mí y de mi amor por ti gracias 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 soy libre todo lo que experimento viene de dentro de mí gracias 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 no hay circunstancia externa a mí que pueda controlar lo que hago o lo que siento ser plenamente consciente de esto a cada instante es lo que me hace libre no hay circunstancia externa externa a mí que pueda controlar lo que hago o lo que siento ser plenamente consciente de esto a cada instante es lo que me hace libre gracias 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 que las formas no te distraigan mantente alerta a favor de Dios aquí y ahora gracias 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 te amo te amo te amo te amo tu identidad no depende de lo que tú piensas ni de lo que acontece en el mundo confía siente yo siento yo siento estoy a salvo estoy en Dios gracias 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 gracias